Hola amigos y bienvenidos de nuevo a otro episodio más. Hoy vamos a ver algo diferente. Vamos a hablar sobre cómo hacer para no durar tanto tiempo en un equipo de menores ligas y que rápido nos suban a lo que son las ligas mayores. Para eso tenemos que tener un OVR pues bastante alto. Aquí les voy a enseñar cómo conseguirlo. Ya estando, nos vamos a nuestro roster. Aquí les voy a explicar lo que son estos dos pegs. Aquí el más importante es este y lo vamos a ver primero. Este que tengo aquí por ejemplo lo voy a cambiar para que vean cuánto disminuye. Si pusiera ese me bajaría el OVR hasta 86. Aquí pueden ir viendo. Este tipo de pegs nos los dan jugando. Y la función de estos que ustedes ven que tienen alrededor azul es que por ejemplo si yo selecciono uno de estos de plata. Por ejemplo aquí alcanzan a ver nos tiene bloqueado un último pegs. No nos deja usarlos. Entonces entre mejor sea este nos va a desbloquear los otros pegs que tenemos a la derecha. Por ejemplo aquí lo cambiamos otra vez. Este para mí es el mejor y ya está desbloqueado aquí. Y yo tengo más que nada ahorita aquí lo que es velocidad. Y aquí pueden ver los míos. Estos nada más los si para que sea un poco parecido lo VR al mío pues nomás los copian. Pero estos mayormente se los van a dar jugando. Pero recuerden este es el importante. Una vez que cambien este ya les desbloquea los otros dos porque cuando recién empiezan nomás pueden usar dos. otros. Y lo otro importante. Bueno pues estos se los van a estar jugando para cuando tengan el importante aquí. Cuando tengan este pues ya van a tener los otros o independientemente de su tipo de juego ya lo adecuan a lo que ustedes quieran que haga su bad client. Y lo otro importante y se los voy a estar mostrando uno por uno. Por ejemplo el bad que yo uso. Este lo compré en la tienda. Ustedes pueden comprarlo también. Ahorita les voy a demostrar cómo. Y ahí pueden ver el nombre del bad para que lo busquen así. Los guantes yo los que estoy usando pues son estos. Y ahí pueden ver lo que me está mejorando al lado derecho. Todo eso es lo que me mejora. Igual si lo quieren poner igual o diferente está bien. El guante de fielder ahí tenemos todo lo que nos da. Estos son los los. Nuestro calzado los spike. Y aquí. Aquí está este es el que tengo yo. Nos da 12 de velocidad y 12 de salto del brinco cuando va a robar base. Y es el mejor. También pueden anotar el nombre y van y lo compren. Esto es de cashier. Si eres cashier pues vas a ir a tus opciones. Esta es la guarda del brazo. La del pie. Este protector ahí. La manga. Cinta para el bad. Y cada cosa que vamos poniendo aquí nos va subiendo. Esto es muy importante también. Y está escondido. Yo tengo esto. Es un ritual. Pero miren. Da 7 de velocidad. Y 7 de ahí de la barrida. Pero igual. Es como ustedes quieran irlo formando su bad flyer. Y pues los calcetines. Yo tengo estos. Son muy difíciles de conseguir. Solo te los dan jugando. Creo. Porque lo he buscado en la tienda y no te los dan. Y sumando pues todo esto. Pues ya. Ya llegamos al. A lo BR que queremos. Para ir a la. A la tienda. Pues nada más van aquí. Y aquí. En equipamiento. Y aquí. Si quieren buscar. Plex. O equipamiento. Y aquí. Ya. Ya. Ya está todo esto que está a la venta. Y ahí les dice. Lo que les va a ayudar. Las estadísticas. Y si. Si hacen los pasos. Lo. Lo importante es que tienen que jugar. No simulen los primeros juegos. Para que le. Para que desbloqueen. Este. Este. Este es el que tienen que desbloquear. A medida que vayan desbloqueando. Ese le va a desbloquear los otros. Y. La otra cosa. Y. Es un hat. Que. Que. Pues a lo mejor ya muchos lo conocen. Es. Es. Aquí por ejemplo. Se salen del. Roster. Aquí le dan. En. En. Comenzar nuevo. Pero. Aquí viene. Estarno. Y. Le van a dar. Con el. Con el. Con el. Active Back Player. Con el que están usando. Lo que van a hacer es. Porque tienen su Back Player. Simulan. Todas las temporadas. Unos 10. 20 años. Y luego. Vuelven a empezar. Con el mismo Back Player. Y se les va a reiniciar la edad. Pero. Se van a quedar. Con todas las estadísticas. Altas. Y eso les va a ayudar mucho. Otra cosa. Que. Que. Tiene mucho que ver. Es. Es. En el equipo. Que estén jugando. Y la posición. Porque si tienen a un jugador. Que. Es muy bueno. Que tiene de OVR. Más alto que el de ustedes. No los van a subir. A grandes ligas. Por eso. Si ya se suben ustedes. A 80. A 85. O incluso 90. Es seguro que. Que los. Que los van a subir. A las grandes ligas. Muy pronto. En una temporada. Yo ya estoy en grandes ligas. En una sola temporada. Hice. Pero nuestro Back Player. Tiene de OVR. Tiene 92. Entre. Entre más suban el OVR. Más seguro. Es que debuten. Y para debutar. Lo que les puedo recomendar. Es que no simulen juegos. Que los jueguen todos. Y. Intenten hacer los retos. Los desafíos. Que les van a dar puntos. Para los programas. Y en esos programas. Vienen sobre. Donde viene este. El PEX este. Este es el más importante. Lo otro que me han estado. Preguntando mucho. También. Y se me ha olvidado. Es. Es sobre el PCI. Que si. Como se configura. De la forma. Que yo lo tengo. Y. Aquí les voy a mostrar. Como. Se van a. Primero. Se van a la configuración. Después. A Gameplay. Y aquí está. En general. Y le van a dar. A Ofensiva. Y aquí. Si ustedes gustan. Pueden. Le ponen pausa el video. Y se fijan. Que lo tengan igual. Y aquí. Aquí pueden ver. Hasta el color. Y esto sería. Lo para que tenga el VAT. Y al todo. Si lo quieren igualito. Pues. Nada más copienlo. Y. Y hasta aquí. Este video. Si les gustó. Pues. Y si. Sobre todo. Si les sirvió. Pues denle like. Y si no están suscritos. Suscríbanse.